Aquella noche santa Te nos quedaste nuestro, con angustia tu vida, sin heridas tu cuerpo Te nos quedaste vivo, porque ibas a ser muerto Porque iban a romperte, te nos quedaste entero Gota a gota tu sangre, grano a grano tu cuerpo Un lagar y un molino, en dos trozos de leño Aquella noche santa, te nos quedaste nuestro Con angustia tu vida, sin heridas tu cuerpo Te nos quedaste todo, amor y sacramento Ternura prodigiosa, todo en ti, tierra y cielo Te quedaste conciso, te escondiste concreto Nada para el sentido, todo para el misterio Aquella noche santa, te nos quedaste nuestro Vino de sed herida, trigo de pan hambriento Toda tu hambre cercana, tu blancura de fuego En este frío del hombre, y en su labio reseco Aquella noche santa, te nos quedaste nuestro Te adoro Cristo oculto, te adoro trigo tierno